Tuvo un problema en el último partido, para este partido no va a estar, pero bueno, vamos a ir día a día esperando su evolución. También lo de Huevo, que también tuvo una pequeña sobrecarga, así ya aprovecho por ahí para evitarle otras preguntas, y es lo mismo, vamos a ir día por día esperando la evolución y poder contar en el próximo partido. Y lo de Lionel, bueno, está un poco amargado por la situación, porque nos consideramos un cuerpo técnico correcto, que en estos seis años casi nunca hemos tenido este tipo de sanciones, y bueno, un poco normal, quería estar con el equipo mañana, y vamos a acatar lo que dijo Comebol, pero normal que esté amargado. No estábamos planificando guardar a alguien, eso como digo, lo decía Leo, pero no estábamos pensando en eso, estábamos pensando en formar el mejor equipo para mañana poder jugar muy bien con Perú y poder ganarlo, que es lo importante. No, sí, Perú es un rival que hemos visto, que lo hemos analizado, y la verdad que tiene un técnico de mucha experiencia, se juegan también la clasificación y van a poner todo como para poder ganarnos, lo que sí, bueno, después veremos cuando definamos nuestra alienación, el modo de tratar de hacerle daño y evitar que ellos nos hagan daño, porque tienen muy buenos jugadores también. Nosotros vamos a tratar siempre de no dar ventajas, de poder aprovechar los lugares que nos dé Perú, como lo hacemos siempre con todos los equipos, pero creo que este equipo quiere la solidez, quiere no recibir goles, quiere seguir creciendo a pesar de que estamos clasificados, porque el estar clasificado te permite de seguir creciendo, y eso es lo que buscamos, nada más. No es que nos vamos a... va a ser un partido abierto para nosotros, queremos seguir creciendo en la competencia y de seguir ganando. Y no, priorizamos que estén al 100%, eso seguro, la parte principal, el que esté al 100% va a tener posibilidad de jugar, es eso, por eso a veces insistí con el tema de que tuvimos menos recuperación, porque bueno, hoy van a estar todos ya a la par, y ahí se tomará la decisión.